¡Nooo! No, 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 no. No, 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 no. No. ¡Sí! 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 ¡A huevo! ¡Y somos los nuevos campeones de la liga, Pokémon! Hacemos save otra vez Bien Vamos Ah, ¿por qué me muero ahí? ¿Por qué? ¿Por qué eres así destino Miño? ¿Por qué? ¿Por? Ah Dame una explicación Oh, sí Ahí en portal Bien No seas mamón, güey Ok, aquí Luego aquí, luego aquí Luego aquí Entramos en el portal Saltamos, bien Tocamos el botón No, 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 no Ok, me caí Otra vez para arriba Hacemos save otra vez Bien, estamos pasando rápido Por fin Puta Otra trampa Maldita sea Maldita sea Ok Ok, así Que vamos a jugar con trampas Puta ¿Por qué tanto trampa? Dios mío Vamos Vamos Ah, se me olvidó Se me olvidó Ok Ok, no pasó nada Uy Más Y ahí Cómo quieren que pase Puta Madre otra vez A ver Ah ¿Por qué no puedo llegar ahí? Mames Pero Ya sé cómo lo voy a hacer Ya sé cómo lo voy a hacer O sea, así Luego aquí, así Luego aquí Bien Más trampas Muy bien Muchas trampas A la mierda Ok Vamos por acá Ya no más Ya no más Por favor Ya no más Ok Si se fijan El save Que está aquí Dice trap O sea, trampa Y ¿Qué mierda Fue eso? ¿Qué Fucking shit Fue eso? Ah Genial Y va De nuevo Todo Bien Aquí no hay Trampas Eso es bueno Muy Bueno Abajo No quiero ir La verdad Aquí Es así Oh No te voy a tocar Maldito save Y hacemos save Aquí Oh yeah Vamos a tratar De pasar Esta Este escenario Ok La Ok No puedo pasar Ni del primer salto Difícil Ya está Ok Ahora Aquí Es así Así Bien Gracias Presente Aquí Iba a hacer eso Pero Preferí Esperarme Ah Wow A ver Mono Acómodate Bien Ah Ya sé Donde me voy a poner Puta No 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 Vamos Vamos Aquí No 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 Me pude Morir En esas pinas Vamos Rápido Rápido No Puede ser Posible Otra vez Ahí hay otro save Hasta siquiera Quiero llegar Al segundo save Maldito sea Maldito sea Ok Ahora sí Vamos muy bien Aquí No No Puede ser Pero no me rindiré Vamos Aquí Bien 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 Hacemos save Voy a tratar de pasar esta madre Una vez nada más Así que Ah no Otra 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 Eso no cuenta Ay A ver Entonces Esa espina se mueve Ok Si esa espina se mueve Ah Casi lo paso Vamos Vamos Bien No Cómo me puedo morir Ahí Vamos Vamos No puedo dejar Hasta aquí Este video Tengo que pasar Ahí Bueno Ya Esta es la última Oh sí Hacemos save Y aquí Qué mierda Tengo que hacer No lo sé Pero No puedo regresar Pero bueno Espérenme Ya Pero bueno Gente de youtube Hasta aquí Dejamos esta parte De Ay Buenas Si Temón Espero que les haya gustado Que les haya sacado una sonrisa Que los haya entretenido Y no se olviden de suscribirse Dale like Y comentar Manito arriba Por favor Que ayudarán a este canal a crecer Así que Nos vemos para otra Cuídense Nos vemos Adiós Adiós